La Meca Urbana, el mejor contenido del género está aquí, entrevistas, análisis, comentarios, suscríbete ya, suscríbete ya, La Meca Urbana. Bueno, en medio de la tormenta usted debe prepararse, dicen los expertos, verdad, que usted debe tener alimento suficiente, en medio de una tormenta, una linterna, un radio para informarse, verdad que sí, un botiquín de primeros auxilios. Y usted dirá, Luis, ¿y qué tiene que ver una tormenta con la vida de Jailene, la más viral? Bueno, yo siento que Jailene se está preparando porque puede aproximarse una tormenta a la cual quizá ella no esté preparada en estos momentos. Jailene, de una manera directa, acaba de anunciar Jota de que va a lanzar Resiliencia 2, Comisun, que es el álbum número 12. Sí, a un punto de descaro que muchos fanáticos dicen, que mira, la copiando a Karol G, que lanzó Bichota, mañana será bonito y mañana será bonito Bichota Season. Jailene anuncia que va a lanzar un nuevo álbum, ella lanzó un EP de seis canciones, no sé si sería mal, pero yo siento que ella se está preparando porque la piña para Jailene y Tecachi en los últimos meses se ha puesto agri, económicamente hablando. Desde luego. Y de la única manera que ellos pueden entender que han sobrevivido, pueden sobrevivir generando esos pesitos de las redes sociales, de las plataformas digitales. De las plataformas digitales. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros esperar de Jailene en un nuevo álbum? Ya, ya nos dio cumbia con mariachi. Me imagino que ahora viene salsa con tambora o viene bachata con timbales. Digo yo. Mira. Es lamentable. Es lamentable. Tú ya era una maraca, de qué maraca, bachata. Digo yo. Dos tambores. Es lamentable ver a una chica que tenga tanta atención de los medios actualmente y no sepa qué hacer con eso porque eso es lo que está sucediendo porque no es posible que Jailene, en los dos meses, que lanzó un EP, ¿cuántas cancioneras que tenía el EP? 666. Ahora dice que va a sacar otro disco, otro EP. ¿Qué vas a dar de nuevo? ¿Qué vas a dar de novedoso? Porque yo tus canciones no las he visto pegadas. No, ninguna. Y para tú dar otro abre boca es porque la gente quedó con ansias, porque la gente te está clamando, porque la gente está pidiendo y yo no veo a la gente embulla ni contenta con el trabajo que tú estás haciendo. Al contrario, fuiste muy criticada por el video, por la música, por todo. Hay par de canciones buenas, porque por lo menos DM yo no te voy a hacer mezquino, la he consumido. Me parece muy chévere la canción, pero hasta allí, o sea. Coming Soon, otro disco. Esto me huele a un plan, obviamente, no que huele. Es así, es un plan de Tecachi para poder, qué sé yo, sustentar un poquito más los libros y las situaciones porque ahora mismo ya no tienen ingresos. Tecachi no está tirando música, Jota. No. Yaeli no tiene patrocinadores, no tiene patrocinadores. Él tenía su patrocinadora y es donde está el tema. Ahora, yo no veo prudente, póngame la imagen ahí, por favor, producción. Yo no veo prudente el hecho de que ella lance un álbum a menos de dos meses de lanzar uno. Esto nadie lo ha hecho. Están desesperados. Exactamente, eso es una manera desesperada. Ahí lo promueve con una flor de catalella negra. Negra, yo no he visto ese tipo de flor así negra. O sea, yo nunca he visto, yo lo que veo. Es posible que esté editada. No, no editada porque ese tipo de flor tiene esa esencia, viene en diferentes colores, morado, amarillo, rojo, blanco. Es como la orquídea. Pero negro, yo no había visto este tipo de matices en este tipo de flor. Bueno, yo no soy seguidor tampoco, yo no soy florista ni dada por el estilo, ¿verdad que sí? Pero es raro tú ver una flor negra. No eres profesor de naturaleza. No, pero una cosa, ¿cuándo te viste una flor negra? A menos que no se ha pintado. Exacto. Porque le ponen una pintura a las flores. Bueno, está de luto, es que ella murió de verdad con las canciones. ¿Tú sientes que Jailene está promoviendo un álbum de luto aquí? Sí, de luto, ella murió y entonces bueno, vamos a ver, va a renacer. J, ¿qué tú esperaría de Jailene en un nuevo álbum, J? ¿Qué tú crees que le funcione Jailene? Ya yo no espero nada de ella, imagínate tú, en el tema promocional de CP, sacó hasta Cataleya, la hija, entonces imagínate qué recurso va a utilizar, se la salió desnuda. ¿O vienes romantiqueo Jailene? Pero desnuda sale siempre, moviendo la chapa. ¿Qué más, qué más? Sí, ya ya tuvo su canción donde le tiraba a Noel, uno donde hablaba sobre Six Nights, donde hablaba de... Ha salido tocándole el miembro al marido. Bueno, al menos que salió una canción hablando de Wanda, otra canción hablando de... De la hermana. Y así por eso. Bueno, puede ser que Jailene entonces incursione en lo que es la balada ahora, digo yo, el pop, digo yo, no sé. Porque ya ella ha intentado hacer diferentes ritmos, electrónicos, que se yo, que mariachi, que cumbia. Dembow. Dembow. Pero yo siento que Jailene va quedando sin elementos para crear música, porque ¿de qué va a hablar Jailene una canción ahora mismo? No. Ya no tiene, ya no tiene el chisme con Anuel. No tiene argumentos. Ya no tiene, a menos que ella saque una canción a las madres dedicada a Wanda, ahora para allá de la madre. Quiera reconciliar con Wanda. Reconciliación con su madre. Eso sí. Si ella me saca una canción que se llame hermanas y ponga de modelo Mamikin. ¿Eh? Sí, de verdad. Si ella me hace una canción, si ella me hace una canción que se llame el mejor papá del mundo y la pongo en la portada de Anuel. Te caches, no. No, no es la no, porque esa es la vaina. No, pero es que ellos hay un momento que tienen que llegar a ese extremo, porque si no, musicalmente no lo dan. O sea, ellos tienen que utilizar esa metodología de marketing y publicidad. O tú sabes que recientemente ella se ha hablado de que ella tiene colaboraciones con Toquicha también. Cuando una persona tiene tantos escándalos. De ahí debería colaborar más con el género femenino, traiga perversa a Toquicha de nuevo. Pero yo no creo que una colaboración de Toquicha sea el impacto para Jailene. Ella necesita algo fuerte. Esas ideas que tú estás dando son guau. Bueno, Jailene y Toquicha, Jailene y Toquicha, las dos necesitan una colaboración. Las dos. Jailene a Toquicha y Toquicha a Jailene. Ella sí se necesita. Y tiene que salir chuleándose en un video. Pero Toquicha no quiere. Toquicha no está de acuerdo. ¿Cómo que no? Sí, Toquicha dijo ahora una entrevista de que tienen tres o cuatro canciones grabadas, que se han juntado, han hecho canciones. Bueno, vamos a esperar a ver. Puede que salga una canción de esa que tenga por ahí. Pero, yo te voy a decir algo. Yo entiendo que, aunque esté bien el proceso y la intención, no es el momento. Porque la gente lo que va es a sembrar más, va a sepultar más a Jailene musicalmente hablando. Ella tiene que darle un palazo de seis meses, ocho meses, para que la gente se olvide de ese álbum. Tira un par de diquitos y venir después, entonces, con un EP o la segunda parte del EP, buscar colaboración en ese tiempo, hacer buen negocio y poder meter mano. Porque de lo contrario, Jailene, se puede ir de nalga feo. Más de lo que está. Más de lo que está. Y a la final de la jornada, mi opinión, siento que va a terminar en dembow. Porque es que es allí. Es que es allí donde está. Eso es lo de ella. Y su bailadito. Y su bailadito. Que ella mete sus pasos y ya. Porque es que ella no es de más nada. Ahora, ¿Usted qué cree? Usted que está aquí con nosotros en los comentarios. ¿Qué usted esperaría de Jailene en un nuevo álbum? Otro álbum. Otro Resiliencia. Resiliencia. Que yo entiendo. Cuando viene a ver, ya le va metiendo ese sentimiento. Que la primera parte fue ratadera y la segunda, entonces, va a ser un poquito más sobre. Digo yo. ¿Tú crees? Claro, digo yo. Y que ella aprendió porque ella vio qué fue lo que se le criticó de ese álbum. Pero recordemos. ¿Y cuántas veces va a aprender? ¿Quiénes son las personas que manejan a Jailene? ¿O quién es la persona que maneja a Jailene? Bueno. ¿Él tiene en algún momento que se dejó? Porque ellos se van a quedar sin el pito, sin la flauta y sin ningún tipo de instrumento de viento. Por lo menos. Ojalá que ellos vean este contenido y miren ahí. Tú le diste tres ideas. Tres ideas buenísimas. Una reconciliándose con Wanda. Con hermana. Y con Anuel. Y con Anuel. Y con Anuel. Le diste también idea de un tema con Toquicha. Que aprovechen. Mira, y tú le diste cuatro ideas buenísimas para impulsar ese proyecto. Perfecto. Bueno, ahí está. ¿Usted qué cree? Jailene anuncia su nuevo álbum llamado Resiliencia 2 con una cata negra. Que yo me asusté cuando vi eso de lejos. Y yo. Mierda esta cata que se ve Jailene. Esta tarántula. Esa era tarántula. Sí, porque se ve como raro. Como un animal. Como raro. Y tú te pones a ver. Hasta parece algo raro en el medio, en el centro. Y en el dealer también puede hacer una canción ahí. Ah, en el dealer. Para que le entreguen las jipetas. Paga para que te monte. Yo para que para montarme. Eso es así. Recuerde suscribirse y activa la campanita. ¿Usted qué cree? ¿Qué puede traer? ¿Qué puede funcionar la Jailene? Un nuevo álbum. Usted que conoce a esta muchacha ya más a fondo. Meta mano. Estoy en La Meca Urbana. La Meca Urbana. El mejor contenido del género. Está aquí. Entrevistas. Análisis. Comentarios. Suscríbete ya. Suscríbete ya. La Meca Urbana. Suscríbete.